Con tu aporte y nuestro trabajo, aplicamos 16 millones de vacunas COVID-19, sacamos a más de 450 mil personas de la pobreza y recuperamos más de 800 mil empleos para la ciudad. Juntos superamos la pandemia. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Con tu aporte y nuestro trabajo, ya entregamos tres nuevos centros de salud y estamos construyendo otros 16. Además, avanzamos rápidamente en la ampliación y construcción de siete nuevos hospitales. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá. La primera línea del Metro de Bogotá es una megahora que avanza rápidamente. Los bogotanos tendrán 16 estaciones a su servicio que los va a conectar con nueve localidades de la capital. Gracias a esta obra, alrededor de 3.500 personas tenemos empleo. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Con tu aporte y nuestro trabajo, hoy tenemos más de 500 frentes de obra por toda la ciudad, entre grandes vías, colegios y hospitales. Y así estamos generando más de 400 mil empleos para impulsar la reactivación económica. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Estamos interviniendo la malla vía local arterial intermedia. En otras palabras, estamos trabajando en toda la ciudad. Estas obras generan mucho empleo, ya que cada frente de obra lo componen 20 personas. No son solo 20 personas, sino 20 familias. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Con tu aporte y nuestro trabajo, 35 nuevos colegios ya están financiados. Ya terminamos 14, tenemos otros 16 en construcción y hemos realizado más de 400 mejoras en 285 colegios del distrito. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá.